Madre del amor hermoso, ¿cómo está esto? Si yo digo que vamos a preparar unos bastones crujientes de berenjena, pero cuando digo bastones crujientes, 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 ¿eh? Fijaros cómo quedan gorditos, quedan tiernos por dentro y crujientes por fuera. Y vamos a acompañarlos con una salsa brava, pero aquí viene lo bueno, salsa brava con un toque de cerezas, sí, sí, de cerezas o picotas que tenemos en nuestra tierra. Entonces nos va a coger un color muy bonito, toque de pique absolutamente espectacular y es que estoy terminándome de comer uno, pero es que pica de horrores. ¿Se me ven los ojos como dos falos? Pica, le he puesto muchos piques. Nos vemos esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión y esto es muy fácil si nos da tiempo. Sorpresa para el programa de esta tarde. No lo perdáis, aquí, en Canal Sur.